El aro de la familia Green, la vieja dama oxidada. ¡Qué calor! Sí, bueno, es calor seco. Es tu turno, Grillo. ¡Qué horror! Me estoy asando, es demasiado. ¿Cómo soporta a Remy este calor? Tiene un suéter de lana. Tiene que tener el doble de calor que yo. Tengo que resistir más que él. Terminará marchitándose como una flor, derritiéndose como un cubito de hielo y... Oye, ¿vas a marchitarte como una flor o vas a decidirte a jugar horse? ¡Ahora quiero jugar horse! Ok. No puede ser. ¡Allá va! ¡Oh, un H para ti! ¡Vamos, Remy! ¡No lo entiendo! Estoy destruido y tú ni siquiera estás sudando. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Tal vez no hace tanto calor como crees. ¿Qué? ¡Allá va! Se acabó mi buena racha. Es el final de una era. Todo finaliza en algún momento, ¿no? Oye, Remy, ¿por qué esta pelota está tan pegajosa? ¿Pegajosa? Oye, amigo, ven un segundo. Oh, eh, mejor volvamos a... Seguro en un minuto. ¡Millo! Está bien tranquiloso. Solo quiero ver algo. ¡Lo sabía! ¡Chaleco de helados! Por eso estabas tan fresco. Todo este tiempo sin decir que eras un chico paleta. Bueno, yo... Eres un chico paleta. No, yo... Eres chico paleta. Es que... Y yo perdí todos los juegos de horse que jugamos. Sí, porque te gusta perder. ¿Qué? ¡No! A nadie le gusta perder. No me gusta perder y fue por eso que me cubrí con estas paletas de helado. Ok, ok. Solo tranquilízate. Escucha, quítate el helado y jugaremos de verdad. ¿Y si solo uso la parte del medio? Como una faja. ¿Me permites preguntarte qué es una faja? Es como un cinturón que te atas alrededor de la cintura cuando tienes puesto un smoking. De hecho, es de origen persa. Oh, bueno, qué interesante. Pero, ¿qué diré? ¡Oh, guau! ¿Quién encendió el horno? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es un espanto! ¡Oh, chispas! ¡Esto complica las cosas! ¿Qué dices, Grillo? ¿Abandonas ahora y nos vamos de este calor? ¡No! ¡Nunca! ¡Nos adaptaremos! Tendremos que jugar... Horse Callejero. ¡Yung, hey, yung, ho! ¡Yung, hey, yung, ho! ¡Yung, hey, yung, ho!